Y estamos ready para comenzar, ganar con ganas, señoras y señores. El ganador de hoy del sí y el no se lleva una gafa, gracias, aquí es Danilo. A Sweet and Fit Temptation. Solamente no tiene que decir, mira, ni sí ni no, si dice sí o no, en algún momento pierde. Vamos a comenzar con mi amigo, su nombre es... Billy Rentas. Billy, mira, es facilito, solo se llama sí y el no, no me puede decir ni sí ni no, si dice sí o no, en algún momento pierde. ¿Cuál es tu nombre? Me dijiste Billy. Billy Rentas. ¿De qué pueblo? Ponce. ¿Usted es soltero o casado? Soltero. ¿Tiene hijo? No, perdió, gracias, vamos a poner otro. Ok, vamos con el próximo. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Da Chávez. ¿De qué pueblo? Peñuela. ¿Y usted, y ese traje tan lindo, quién se lo hizo, su mamá? Sí. Perdió. Vamos con el próximo, déjame ir por aquí, doña Julia, Julia, facilito, Julia, yo le voy a hacer la pregunta. Ok, Julia, ¿de qué pueblo viene Julia? De Fajardo. De Fajardo, los cariduros se llaman así, ¿verdad? Ajá. ¿Y usted es soltero o casado? Viuda. ¿Y tiene hijos? Sí. Perdió. Ay, no. Ella no lo sé. No, dijo cinco, dijo cinco. Ella no lo sé, va a molestarla. ¿Y cómo se llaman sus hijos? Nancy, Yuri, Michael y José. ¿Y ellos están aquí en Puerto Rico? No sé. No, perdió. No, perdió. Vamos con el oro, si vos. Mi amigo, usted, no puede decir ni sí ni no. Vamos a ver, ¿su nombre? Yara. ¿De qué pueblo? De Ponce. ¿Usted es soltero o casado? Mi esposo, Alexis Quiñones. ¿Y usted lo ama? Correcto. ¿Y cuántos hijos tiene? Dos, uno. ¿Uno? ¿Y está aquí con nosotros? En su trabajo. ¿En su trabajo? ¿Cómo se llama él? Alexis. ¿Alexis? Sí. Perdió. Gracias por estar con nosotros. Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Génesis. ¿De qué pueblo? Ponce. ¿Soltero o casada? Soltero. ¿Cómo se llama su mamá? Norma Ría. ¿Está aquí con nosotros su mamá? Puede ser. ¿Puede ser? Se llevó las gafas virtuales. Muchas felicidades. Y nos vamos con Francis y Danilo. Adelante.